Bienvenidos a la pasión del equilibrio. Hoy nos encontramos aquí con la también piloto Gisela Bargar. ¡Hola! ¿Cómo le va, señor? Bien, ¿y tú? ¡Ah, bueno! ¡Qué rico! Nos encontramos en este lugar maravilloso, aquí en Providencia, en la calle Andrés de Fuensalida, con Providencia exactamente, en la heladería Sebastián. Exquisito todo, se mueren. Por eso te decía, muchas gracias realmente por poder compartir este programa espectacular. Yo también vibro con esta pasión, a mí me encanta, yo ando en moto. Más adelante le vamos a mostrar mi joya, como nosotros decimos los motoqueros. Vibro con esa pasión del equilibrio y vamos a ir al templo de la MV Agusta, que es la marca de mi moto. Y ahora, mientras nosotros disfrutamos de este exquisito café helado en la heladería Sebastián, así como nosotros lo vamos a disfrutar, ustedes disfruten este programa, Mototemáticos. Música Bueno, organizamos por primera vez en Chile, bien aperrado, una carrera con inscripción gratis, en un supercross nocturno, aportando un show específicamente para la gente. Música 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 El circuito mía alrededor de 950 metros, tiene zonas rítmicas, rabias, tiene mesetas, tiene una zona de arena muy entretenida, están casi todas las curvas con perantes grandes, una doble muy rica, tenemos saltos triples. Música 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 Está saliendo la última manga, que es la final, con los pilotos más rápidos de Chile. Música 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 La hora más simple, son los pilotos más rápidos que estamos teniendo en Chile, y con toda la disposición de sacar adelante este deporte. Música 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 La parte más rica es la parte de acá de la meta, la parte de la meta es la más rica, es súper rápida, la zona rítmica es suave para pasarla a fondo, y la meseta que viene después es súper buena. Música 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 Me gustan las motos de estilo Naked, porque creo que son una combinación entre velocidad y una moto más confortable. Música 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 Es una moto bastante económica para la potencia que tiene, porque es una moto que tiene buen torque, es rápida, tiene harta potencia. Música 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 Esta moto es igual a la CBR 500R, que es la moto un poco más de velocidad, que en el fondo son el mismo motor, por dentro son iguales, tienen los mismos neumáticos, todo, lo único que cambia es esto, el carenao, entonces esta moto la hace un poco más deportiva y también la posición, que uno va, claro, esta tiene manubre un poco más alto, entonces, uno va más cómodo sentado, no te duele la espalda. Música Música Bueno amigos del moto temático, les agradezco por esta entrevista, muchas gracias, les agradezco también por haberme dejado presentarles a mi moto, la CBR 500F de Honda, que es mi regalona, como consejo decirle a todas las mujeres que andan en moto, bueno las mujeres son más pecavías que los hombres, pero en general, que siempre anden con su chaqueta, con un par de gotitas buenas o un zapato que sea cómodo para andar en moto, con su casco y sus guantes, es súper importante, independientemente de que haga calor o no, creo que la seguridad es lo primero al momento de andar en moto, así que cuídense, un besito, chao. Música Amigos de moto temáticos, miren lo que tengo aquí para mostrarles, nuevo Moto X de Motorola, tiene un recubrimiento que protege tu smartphone por dentro y por fuera, diseño equilibrado con un marco metálico curvo y parte posterior que se ajusta cómodamente a tu mano, recuerda, nuevo Moto X de Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Música Hola amigos de moto temáticos, soy Cristian Pichón Nasser, ya me conocen por las aventuras del año pasado y este año en el Dakar, soy piloto de rally, del equipo Tamarugal, este año fue mi primer Dakar y me gustan y me acompañaron en esta aventura, tuve el lugar 33, la general y este año vamos de nuevo, por el 2015, si hay otra aventura que me van a poder acompañar, y con el amigo Giorgio. Aquí estamos en Santuario de la Naturaleza, en la rayana hacia la cordillera, donde tenemos una vista maravillosa a Santiago, en realidad uno viene acá a trabajar, y también un poco la parte espiritual, porque acá a uno le gusta el silencio que hay, el contacto con la naturaleza acá, está ahí metido en la cordillera, no hay nadie, normalmente pasa a personas en moto, pero es súper bueno para entrenar y también para conectarse un poco con uno mismo y relajarse, porque ahora ya estamos un mes de la carrera y empieza el tiempo a pasar más rápido. Bueno, un Dakar es súper, una pega súper dura, yo lo he ido a la carrera y lo he ido a la carrera y lo he ido a la carrera, he ido aprendiendo con los amigos que ya llevan cinco o seis Dakar, básicamente uno estrena todo el año, la carrera por ejemplo terminó fines de enero y uno ya constantemente está haciendo bicicleta, en abril ya había la primera carrera, en principios de abril, entonces más o menos de ahí, o marzo uno ya venía entrenando rally, haciendo gimnasio, moto, enduro, motocross, un poquito de mountain bike también, bici de ruta, es un trabajo de doble jornada que realmente te exige todo el año, también la parte psicológica es súper importante, básicamente este es un deporte, como te decía, normal y no lo puedes comparar, no sé, con otro deporte, es mejor ni mencionarlo, pero que le dan mucha prensa, pero claro, es doble jornada, la jornada de carrera por lo menos dura entre seis a ocho horas, uno normalmente está hora y media, dos horas en el gimnasio, hace sus cosas de persona normal, después se viste de nuevo de deportista para ir a hacer bicicleta entre dos horas, tres horas, moto también, muchas motos, uno trata de ir al desierto, lo tenemos súper cerquita, pero también implica varios días de irse fuera de la casa y planificar. ¡Suscríbete al canal! si, este casco. coypan, Uy, este casco... eh... Habíamos pensado con el Shul hace un tiempo, eh... buff... yo quería llevar a mi compadre aquí, en la Testa, como dicen lo italiano, era para recortar a nuestro Ricky, y, Es fácil decir, voy a ir a correr pero hay que hacerlo, Entonces él fue uno de los primeros, ¡ay, qué buena! Y a correr y llevábamos negros y la cuestión, y empezó a motivar y más encima me unió a la familia mototemática, pues así que... ¿Y te acompañó el año pasado? Y me acompañó, más encima fue uno de los días más duros del Dakar, tuve la suerte de ver a George y a todo el grupo que iba, y al Ricky, me acompañaron hasta la partida de la especial y realmente fue motivante porque se veía que quedó afuera el chaleco. Y claro, yo entreno casi todo el año con él y el partner que por lo menos para mí era mi primer Dakar, quería celebrarlo con él en Valparaíso, fue una de las más exigentes técnicas y, no sé, el clima, la ruta estuvo muy complicado y este año iré con el mismo objetivo primordial que es terminar y ojalá también poder repetir un poco lo que se hizo. Aprendí mucho, cometí errores y también creo que tuve la suerte y la sabiduría del parar en algún momento, descansar y reorganizar lo que estaba haciendo porque te pasan tantas cosas durante el día que no lo podís creer. Entonces, es demasiada información para la cabeza y es que relajarse un poco. Amigos, ustedes pueden ver que la motito está blanca como una novia y ahora se va a graficar para poner los tamarugal, los mototemáticos aquí, el número del Dakar y dejarla lista para lo que se viene en enero. Bueno, esta ropa se va a ir institucionalizada, igual como ando vestido yo, ahora está, ahí la estuve limpiando ahí para que los stickers quedaran perfectos. Así que, aquí está Liat, que es una marca súper importante para mí en lo personal, profesional y deportivo porque es lo que nos protege y también es mi pega. ¿Por qué lo representamos? Claro, somos el importador hace tres años de la marca para Chile y súper contento porque también estamos apoyando a varios pilotos nacionales en varios deportes y también me permite andar en estos momentos aquí donde estamos. Así que los quería invitar a ver los nuevos productos, las novedades que se vienen para el 2015 en Intermot, que Mototemático estuvo presente. Así que también las quiero ver, así que vamos rápido a ver eso porque creo que vienen muchas cosas interesantes para el Motorsport. Bienvenidos Mototemáticos, este es el stand de Elite para la Intermot 2015. Tenemos algunos de los nuevos productos para el 2015, más de 400 nuevos productos llegarán a Chile. Nuevos materiales, el gel de impacto, que absorbe energía. Este material lo usamos en muchos de nuestros productos para... que será usado en el primer casco de Elite. Este casco es un casco que incluye los gel, es un casco motocross que trae la nueva tecnología para reducir impacto. Usando esta tecnología, dentro del casco, somos capaces de reducir el impacto que puedes tener en tu cabeza por golpes o colisión. Este modelo va a estar en un modelo compuesto y otro en una versión full de carbono. Mucha ventilación, es un casco muy ventilado. Y para la hidratación, se puede adquirir esta manguera, que se engancha aquí y esto es opcional. Hidratación lista, para poder tener una función libre de manos para tu sistema de bebida. Es un asesorio opcional con el gel. Del mismo material, de gel, de absorción de energía. Van a llegar a Chile los nuevos guantes. Tiene la parte de adentro ultra delgada y el mismo material de absorción. Choc absorbing outer. Muy adaptado a la mano y protege de gran manera. El mismo material va a ser utilizado en el protector de codo, con un gel de 6 milímetros. 100 gramos para los codos y 110 para las rodillas. También para la nueva línea 2015. Un poco diferente, es más alto, puede controlar los movimientos de la rodilla mucho mejor. Y también tiene un calce mucho más ajustado y a tu ropa. Tiene tres puntos fuera de tu rodilla y en la canilla. Están disponibles en par, de aluminio y de carbón. Bueno, chequeen los próximos productos de LEED, que están disponibles también en LEED Chile. Bueno amigos, seguimos acá en la oficina. En la oficina sin techo de LEED y de moto temático. Volvimos de la nota en el Intermod. Pudieron ver todas las novedades que también me dejaron bastante sorprendido. LEED pasó de ser una marca de protección cervical a casco, rodillera. También para la mountain bike y hay protecciones dorsales y codera y todo. Así que se viene bien bueno y vamos a estar bien protegidos para todos los deportes que uno haga. Así que va a estar bien choro. Yo creo que a muchos les ha llegado ver los paseos y los tips del Ricky. De aprender a ser mejor no solo piloto ni motociclista, también mejor persona. Y saludarse en la carretera y ver que mucha gente ya hace el gesto moto temático cada vez más. O nada, reconocer que esto es una familia súper grande. Independiente de la cilindrada como decía él, las grandiosas son de todo. Uno, cualquier motito, acaban de pasar dos amigos en unas motitos chiquititas haciendo enduro. Y eran motos de calle. ¿125? Claro, eran 125 y andan igual que uno. Yo vengo a entrenar acá, pero ellos vienen a conocer. También es como un verdadero santuario esta gente. Entonces, cada uno con su ritmo, su manera de ver la pasión por el equilibrio. Y insisto, subirse a la motito, ir a conocer, subir a la polola chal. Y nada, tenemos un país privilegiado. Sobre todo si estáis con buen clima, digamos. Amigo, tengo que seguir con la pega del entrenamiento ahora. Tengo una responsabilidad muy grande que ahora este año me dieron el número 43. Así que tengo que acelerar un poquito más de la partida. Así que hay que entrenar nomás. También mandarle muchos saludos al Pancho, al chaleco. Que nada, esta cuestión, usted sabe cómo es. Así que ya vais a estar pronto arriba del amotito, arriba del auto, quién sabe. Y nada, pues aprovechar también de repente hace bien parar un poco. Porque yo sé que tenís una vida de motociclista desde los cuatro años. Así que parece que hay que poner un poquito el freno para poder seguir con toda la fuerza que tenís, pues compadre. Y muy agradecido también por el mototemático. Al Ricky que está arriba tirando, empujando la moto siempre. Y al chaleco por darla y entregar la pasión ahí. Porque uno al final necesita estas motivaciones de todos, los amigos, la familia, de la gente que uno no conoce que te está ahí alentando en las carreras. Entonces, claro, muy agradecido y ponganle bueno. Y nos vemos para el Dakar nomás. ¡Muy bien! Amigos de Mototemáticos, como les había dicho, lo prometido es deuda. Nos encontramos en el templo de la MV Agusta. ¿Por qué me gusta la MV Agusta? Me gusta por muchas, muchas cosas. Fue 37 veces campeona del mundo. Soldado a mano. Cuando es artesanal, con mucho amor. ¿Y qué significa eso? Que todas las partes están minuiciosamente controladas. La F4, esta F4 es mil centímetros cúbicos. Para mí es una moto muy bonita. Pareciera que le hubieran volado la parte de atrás, como ustedes pueden ver. A los 5 años, la verdad es que yo ya pedía una moto. Por supuesto, me decían que no, profundamente. Pero, juntando plata de a poquito, a los 13 me compré una motito, unas 50 centímetros cúbicos. Una ciclón a correa. Cuando acelerabas un poco, la correa empezaba a chillar a más no poder. Y esa fue mi primer moto. Hermosa. La amaba con toda mi alma. Luego de esa moto, la cambié y compré una NX, una Honda, una 125. Muy linda. Es el día de hoy que sueño que estoy arriba de esa moto, andando por los campos de La Pampa, Argentina. Felipe, usted que es de la casa, ¿por qué no nos cuenta de esta moto, que es realmente una maravilla y es única? Esta moto es la única que existe, que no tiene telescópicas adelante en su tipo de suspensión. Funciona con un tipo de basculante delantero y un amortiguador central. La llanta está montada sobre una homocinética. Funciona bastante bien. No tiene transferencias de peso ni nada. ¿Y cómo es la historia del estudiante de esta moto Tessy 3D? Bueno, viene de una Tessy que hizo un estudiante italiano para terminar sus estudios y la tomó la marca Vimota. Y por otro lado, tengo una sorpresa que vamos a dar la primicia aquí en Mototemático. En marzo llega una joya. Tres pistones, cuatro tiempos, 12 válvulas. Ella es la Stradale 800. Nada más y nada menos. Ustedes la van a poder ver aquí en MV Agusta, Vitacura y Las Franqueras. Para cerrar el programa me gustaría darle algunos consejos. Porque como estamos en la moto y conducimos moto todos los días, me gustaría decirle tal vez a las chicas, para poder tener alguna compañera en esta locura de las motos, que por favor tengan todo cubierto. Existen muchos accesorios y mucho atuendo para nosotras, las mujeres. Lindísimos, espectaculares y muy seguros. No dejen de ocuparlo, chiquillas. Es algo que todos sabemos, que por ejemplo una fractura, uno tarda entre uno y tres meses, dependiendo cuál es el hueso que se fracture, para poder recuperarse. Pero una quemadura puede durar mucho tiempo, inclusive más de un año y hay que hacer injertos y un montón de cosas. Que siempre es bueno cuando vamos a parar en un semáforo, cuando tenemos autos adelante y autos atrás, siempre hay algún pajaroncito por ahí que va mirando el celular o vaya a saber, volando, pensando en las nubes en Valencia, nunca se sabe. Ellos son los que tal vez pueden chocarte la moto y puede ser el jamón del medio, por decirlo de alguna manera, y verlo de un lado divertido, porque te chocas el auto adelante. Entonces, fundamental es, tenemos el auto de adelante y paramos siempre en un costadito, ¿sí? Entonces cuando uno ya empieza a sentir la frenada, ojalá y tener tiempo de poder inclusive correrse un poquito más, o si no, esperar el choque, pero el auto de atrás va a chocar el auto de adelante, ¿sí? Y ellos sí tienen paragolpes, nosotros no. Por supuesto, la próxima semana, más pasión del equilibrio en mototemáticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!